El romance entre Cintia Fernández y su abogado Roberto Castillo. Ayer finalmente Cintia Fernández en Bondi confirmó que está saliendo con su abogado Roberto Castillo. No sé si se acuerdan que Roberto Castillo fue el abogado que le llevó la causa que Cintia le había iniciado a Matías de Federico. Entre tantos tribunales, entre tanta lucha, nació el amor. Y hoy Cintia Fernández puede gritarle al mundo, estoy enamorada de Roberto Castillo. Y obviamente que esta historia no es todo color de rosas porque apareció la ex de Roberto Castillo y le acusa a Cintia Fernández de haberle robado el marido. Se filtraron unos chat, va, se filtraron unos chat. Filtró la ex de Roberto Castillo unos chat donde ella le reprocha a Cintia Fernández que aprovechó ese mes de crisis para robarle el marido. Hay que decirle a esta mujer que nadie le roba el marido a nadie, ya nos cansamos de decir esto. Y además me consta que Cintia Fernández es una buena persona. ¿Un poco loca? Sí. No la veo capaz de robarle el marido a nadie, aunque nadie le robe el marido a nadie. Ella tiene como lema no meterse con tipos casados, seas o no seas amiga. Realmente siento que lo que pasó acá es que nació el amor, no lo pudieron evitar, trataron de frenarlo, pero bueno, nació el amor y lo van a vivir. Según dice Roberto Castillo, la crisis con su expareja venía desde hace mucho tiempo y se enamoró de Cintia. Está bien que estén en pareja, estuvo bien Cintia, estuvo bien Roberto, la ex es una pobre víctima. En mi opinión está perfecto que haya nacido el amor y está perfecto que Cintia se haya animado a salir a blanquearlo. Porque Cintia no tiene nada que esconder y me parece que Roberto tampoco. ¿Vos qué opinás?